Sí, tal cual, buenos días. La verdad que estamos muy contentas por la convocatoria porque han asistido un total de 24 mujeres de la comunidad boliviana y sí, una mañana de trabajo intenso donde se plantean muchas dudas, se tratan de buscar respuestas a través de la justicia, hay representantes de AJU, con los que han estado hablando anteriormente, así que una jornada de diálogo, de comunicación. Bueno, licenciada, lo plantea usted también ahí en el encuentro, ¿les llegan a ustedes dudas que parecen básicas, pero que a veces la gente no lo sabe? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros atendemos a todas las mujeres que nos llegan a la oficina en Colón y Carolla, mujeres de 18 años en adelante que atravesan situaciones de violencia. Colón y Cual es un público muy amplio, de edades, de clases sociales, de nivel de instrucción, y justamente estas capacitaciones ayudan para prevenir, sensibilizar, informar, asesorar, que también es lo que hacemos en el equipo. Nosotros, con Victoria, que es trabajadora social, yo psicóloga, hacemos un acompañamiento que se llama de tipo psicosocioeducativo. También está Luciano Toro, que es el abogado desde la parte legal. Pero se generan muchas dudas, porque bueno, la violencia es multicausal y no es una temática simple para abordar. Bueno, en esto de la violencia, la actividad que están realizando tiene que ver con los distintos tipos de violencia que a veces no se identifican. Tal cual, los distintos tipos de violencia, porque la que más hablamos y la que más conocemos es la violencia física. No hace falta que una mujer venga con un ojo golpeado para que podamos hablar de violencia. O sea, existen los distintos tipos, la violencia psicológica, la violencia económica y patrimonial, la violencia simbólica, la violencia sexual. Entonces, bueno, es empezar a ponerle el nombre a cada una de estas violencias y entender que el maltrato verbal también es violencia y que las mujeres no tenemos por qué soportarlo en ningún ámbito. Sobre este tema, digo, también trabajan ustedes internamente en el equipo, digamos. Nosotros hacemos dos tipos como de abordaje. Primero, una entrevista en profundidad para que cada asesoramiento, cada acompañamiento sea personalizado para evitar riesgos mayores y hacer, bueno, como un asesoramiento puntual. Y hacemos individual las entrevistas, o sea, interdisciplinaria, pero individual con esa mujer y también hacemos un trabajo grupal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!